de la agresión a Mariano Rajoy, esta tarde en Pontevedra. Terminaba su paseo por su tierra cuando iba a montarse en el coche, se le ha acercado un desconocido por detrás, le ha dado una bofetada y ha hecho caer sus gafas. Ahí lo están viendo, ha sido todo muy rápido. Esa persona, por los datos que se tienen, es un joven, un menor, que ha sido detenido poco después. Es una agresión intolerable desde Podemos y Ciudadanos, nos aseguran que ya se han interesado por Mariano Rajoy, también lo han hecho desde otros partidos. Es una agresión impresentable. Estaba grabando un relleno del agente, ese chico, que es un menor de 17 años, está al lado de él, incluso le hizo una foto segundos antes de la agresión, lo ve, está mirándolo de reojo constantemente, justo a su lado, y en un momento dado le lanza un puñetazo con la mano izquierda. Gracias por ver el video.